Soda y Cafetería Rústica, venga y disfruta en familia o con amigos. De nuestra receta especial de pollo, también tenemos hamburguesas, tacos y muchas delicias más. Soda y Cafetería Rústica, visítenos. Estamos en Sarchí Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Para sus pedidos exprés, al piso 54-3503. También, Vivero San Juan, somos productores de plantas ornamentales y árboles frutales. Les ofrecemos para esta época de diciembre que viene, hermosos arbolitos navideños, pastoras. También ellos le decoran su jardín y le hacen zonas verdes. Recuerde, en San Juan de Sarchí, 300 metros norte de Pulpería La Esmeralda. Vivero San Juan, teléfono 24-54-5050. Bien, vamos ahora a nuestro resumen de fútbol nacional.